Muy buenas tardes, domingo 18 de octubre del año 2020. Estamos una vez más a través del canal de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada reuniéndonos aquí para compartir este domingo. Hoy es un día bastante complicado, venimos con algunos problemas técnicos, pero bueno, estamos nuevamente aquí en el aire y damos gracias a Dios por poder estar compartiendo este tiempo con todos ustedes. Como cada domingo, a partir de la hora 18.30 nos volvemos a encontrar y lo hacemos a través de este medio a causa de la pandemia que nos está acosando desde hace bastante. Así que aquí estamos juntos una vez más para compartir nuestro culto a Dios, nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Señor. Y buenas tardes, Sabrina y Pablo. Bienvenidos, bienvenidos. Estuvimos un problema con la internet, recién lo pudimos solucionar. Acá estoy mirando también el WhatsApp. Me parece que estamos todos comunicados. Vamos a ver, vamos a ver, Javier también, bienvenido. Buenas tardes, Javier. Gracias y paz de Cristo también para ti. Como les decía, estamos una vez más aquí en el canal de la Iglesia Bautista Reformada de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y hoy vamos a empezar enseguida porque tenemos unos minutos de retraso. Así que vamos a preparar esto. Ah, me faltó algo, disculpen. Me faltó conectar esto. A ver, ¿estamos? Ahora sí. Ahora sí, tenemos todos. A ver, listo. Vamos aquí. Tengo que desarmar todo y volver a armar. Acá estamos. Bueno, vamos a comenzar con un breve tiempo de oración. Bien. Oramos por la salud. No sé si de Sabrina o de Pablo. Oramos por la salud. Dios quiera poner su mano poderosa de sanidad sobre tu cuerpo y tu vida. Vamos a hablar, ¿sí? Aprovechamos este tiempo para hablar con nuestro Dios, que sabemos con certeza que Él no solo nos escucha, sino que también presta atención a nuestras oraciones. Y aquellas oraciones que a veces hacemos sin saber muy bien cómo hacerlas, el Espíritu Santo las acomoda para que lleguen al trono de Dios de la manera más correcta. Señor, en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos y hermanas, venimos delante de tu presencia alabándote y dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú nos escogiste y nos hiciste hijos tuyos simplemente por tu gracia. Gracia definida y marcada desde antes de la fundación del mundo para tu gloria y para tu honra. Señor, te agradecemos, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, te agradecemos lo que estás haciendo en nuestras vidas. También ponemos delante de tu presencia la salud de quienes están rogando por su salud. Señor, sabemos que tú sabes todo, conoces todo, y nada de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de tu conocimiento. Señor, gracias. Oramos por ellos y oramos sabiendo que tú vas a ser tu voluntad perfecta en cada una de nuestras vidas. Señor, oramos siempre, como te decimos, que el sufrimiento que tengamos en esta tierra, en esta vida, sea sufrimiento por tu causa, Señor, pero no por enfermedades o dolores que no tienen nada que ver contigo. Señor, por ti vamos a donde tú digas y sufrimos los sufrimientos que tú digas. Pero oramos para que permitas que esto lo podamos hacer, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con los apóstoles y los cristianos a lo largo de la historia. Señor, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y confiamos plenamente en que todo lo que ocurra en nuestras vidas, como dice Pablo en Romanos 8, 28, ayuda a nuestro bien. Gracias, Padre, por todo. Agradecemos tu misericordia y tu bondad. Agradecemos cada detalle de tu accionar en nuestra vida. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Horacio, buenas tardes. Anthony, buenas tardes. Martina, buenas tardes también. No sé si habías estado antes, Martina. Y buenas tardes, bienvenido. Ah, no. Ahora leo. Con la máquina de Martina está Franco. Este, hola, Franco. A ti sí, te conocemos bien. Este, no digo de Ángel, y me sonaba el apellido. Bueno, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y por poder estar juntos. Buenas tardes a Hanna, Nela. Gracias y paz también para ti. Este, seguramente Pedro andará por ahí también. Bueno, vamos entonces a compartir los himnos de este domingo 18 de octubre. Hemos preparado hoy muy temprano, a primera hora de la mañana, tipo 7 y media, 8 de la mañana, estuve trabajando en esto. Y hay algunos himnos que hace mucho, mucho que no cantamos. Y algunos que sé positivamente que algunos de los que están hoy en la reunión y en estos días a lo mejor no lo cantaron nunca. Pero si es así, hoy lo van a aprender. Comenzamos con uno súper conocido que nos habla de la divinidad, nos habla de quién es el Señor al que adoramos. Es el himno número uno del himnario de nuestra iglesia, el himno número uno del himnario bautista. Y lo cantamos con toda nuestra fuerza porque nos referimos a nuestro Señor, quien es santo, santo, santo. A él le cantamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos, te adoran sin cesar. De alegría llena y sus coronas de oro, rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu nombre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, 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 en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Dios en tres personas, bendita trinidad. Amén. Santo, 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 Mi Dios y Rey. Los cielos secos dan, que a todas partes van. La tierra en derredor proclama su honor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Amén. La iglesia hipnosa y nunca cesará, con todo el corazón, que alaben con tesón, que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Amén. 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 Quien fue a la cruz, lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da amor al Señor, oiga al mundo su voz, da amor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre, y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida su sangre vertió, Jesús al creyente, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da amor al Señor, oiga al mundo su voz. Da amor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre, y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Más nuestro asombro, será aún mayor, al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. Da amor al Señor, oiga al mundo su voz. Da amor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre, y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Continuamos con el himno 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la Vida Eterna, y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna, bebe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes, te quisiéramos cantar, entonados por las huestes, que lograste rescatar. Almas que a vos garviniste, porque de eso viste amor, bellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser. Amén. Cristo es nuestra fuente de vida eterna. Buenas tardes, Pedro. Gracias y paz también para ti. Himno número 38. Gloria, gloria. Gloria, gloria, a Jesús salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre en eterna el Señor. Gloria, 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 ángeles santos del cielo, a su nombre en eterna el Señor. Gloria, 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 a Jesús salvador nuestro, por nosotros, Él con la cruz cargó. Por salvarnos, Él sufrió penas de muerte, del pecado, Cristo nos libertó. Gloria, 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 ángeles santos del cielo, brinda el dolor al que nos rescató. Himno 41. Me agrada cantar. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. mi salvador, mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. Mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. A Jesús acudí, el perdón recibí y ahora feliz yo soy en él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré. Mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. Mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. Serviré a Jesús predicando la luz y gozoso con él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección en la lucha constante seguiré. Mi salvador, mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. Mi salvador, mi salvador, te alabo, mi rey y señor. Amén. Me agrada cantar. Porque es maravilloso el nombre de nuestro señor. Himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna. Dios poderoso es Dios poderoso es. Venida madre, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Señor, rey poderoso es Dios poderoso es. Señor, rey poderoso y fiel, de todo es dueño él. Maravilloso es Cristo el Señor. Señor, rey poderoso y fiel, de todo es dueño él. Pastor divino, la roca eterna. Dios poderoso es Dios poderoso es. Cristo el Señor. Sí, Señor, nuestro Jesús es maravilloso Como Él, no hay otro igual Es nuestro Salvador Y a Él le cantamos El Salvador Jesús, himno 103 Al Salvador Jesús, canciones por doquier Con gratitud y puro amor Entone todo ser A quien nos redimió En santa caridad Cristianos todos con ardor Su nombre celebrar A Cristo el Salvador Rey de la eternidad Tributa, cantos de lo al El coro celestial Con ellos a una voz Con júbilo sin par Las glorias de su inmenso amor Cristianos entonar Las glorias declarar El príncipe de paz En su justicia, salvación Y su poder bondad Es digno sólo Él De gloria sin igual Pues con su sangre nos abrió El reino celestial Rey de la vida Rey de la vida es Él Del mundo el vencedor Quien a la muerte Despojo de todo su terror En el poder viví de su resurrección Glorioso el día llegará De plena redención Amén Al Salvador Jesús Y el 104 De tal manera me amó Crucificado por mí fue Jesús De tal manera me amó Sin murmurar fue llevado a la cruz De tal manera me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Cristo en la cruz del Calvario murió De tal manera me amó El inocente cordero de Dios El inocente cordero de Dios De tal manera me amó Si por salvarme sufrió muerte atroz De tal manera me amó 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 Cristo en la cruz del Calvario murió De tal manera me amó De tal manera me amó En mi lugar padeció aflicción De tal manera me amó 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 Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Vamos ahora, continuando con nuestra oración, con el himno 110, en la cruz. Amén. 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 En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Fue allí por fe, donde vi a Jesús y así siempre feliz con él seré, en la cruz. Sin cruz no habría salvación. Himno 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Año en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva, y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cantico son, bellas son, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Seguramente muchos de los que nos están escuchando este himno no lo habían oído hace rato. Himno 176, Años, mi alma en vanidad vivió. Años, mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma allí divina gracia dio. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. Por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebrante. Entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó, el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó, el Salvador. El Salvador, mi alma allí divina gracia dio. Dios allí perdón y paz me 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 dio. El Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Amor, mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Himno número 114, el Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiana, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. Amén. Alma bendice al Señor, himno 234. Alma bendice al Señor, rey potente de gloria. De sus mercedes, este viva en ti la memoria. Oh, desperta, arpa y salterio entona, himnos de honor y victoria. Amén. Alma bendice al Señor, que a los cielos gobierna. Y te conduce paciente, con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró. Porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, que tu vida es la fuente. Que te creó y en salud te sostiene cremente. Tu defensor, en todo trance y dolor. Tu diestra es omnipotente. alma bendice al Señor, y tu amor infinito. Con todo el pueblo de Dios, tu alabanza repito. Dios, mi salón, de todo bien y plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Amén. Este himno también hacía mucho tiempo que no cantaba. Himno 271, Avívanos, Señor. Joan 271, Avívanos, Señor. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Amén. 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 alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos. Himno 287, envíame a mí. Oh Dios de poder, oh Dios de luz. Dios de poder, oh Dios de luz, oh Santo Espíritu, haz que tu iglesia firmese, sirviendo por doquier. A quien rebelde es aún, voy a ser lo pueda, Rey Señor. Y a quien espera sucumbir, envíame a mí. Tu santo fuego enciende en mí, y da poder, y así. Tu santa luz haré brillar, y sombras disipar. Cuando otros sientan gran pesar, si pierden algo terrenal. Ganancia es morir por ti, envíame a mí. Haz, oh Señor, que pueda yo ser digno portador. El santo amor, que al hombre das, hoy en la eternidad. Que sea esta mi canción, mis culpas, Él por mí sufrió. Y al ver su cruz, exclame así, envíame a mí. Amén. Amén. Este es también un himno que hacía mucho, mucho que no cantábamos. Amén. 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 voy a testificar, haz arder mi alma, haz de arder, oh Dios, hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz, haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador, tu pasión yo siento para trabajar, llena hoy mi vida con tu santo amor y ser obediente a tu voluntad, haz arder mi alma, haz de arder, oh Dios, hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz, haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes hoy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor, hazme fiel testigo de tu gran verdad, haz arder mi alma, haz arder, oh Dios, hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz, haz arder mi alma con tu compasión. Amén. Himno 325, yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio. Y salvo soy por él. Y salvo soy por él. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mi porfe se demostró. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué la gracia del Señor. Ni sé por qué si solo creo en él la paz encontré. No sé por qué si solo creo en él la paz encontré. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué la gracia del Señor. No sé por qué revela el pecador cuán negra es su maldad. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Amén. Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Amén. 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 cerca de tu cruz llévame oh salvador más cerca cerca de tu cruz vos salvaste al pecador oh cuan pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar más cerca cerca de tu cruz llévame oh salvador más cerca 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 de tu cruz vos salvaste al pecador del amor divino jamás abre la sublime la sublime majestad pecador el coro es un poco complicado, ¿verdad? pero muy hermosa melodía y muy hermosa obra de Fanny Crosby tenemos muchos himnos escritos por la hermana Fanny himno 364 día en día oh mi Dios oh mi Dios yo encuentro cada día por la fe en tu sabiduría por la fe en tu sabiduría por la fe en tu sabiduría libre soy de pena y temor tu bondad tu bondad tu bondad señores y finidad tú me das aquello que es mejor por tu amor alivianse mis quejas ya yo pase en el dolor cerca está cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor oh Señor mi alma en ti confía eres tú mi gran consolador protección prometes a tus hijos porque son tesoro para ti hayo en ti constante regocijo sé que tú verás por mí tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación tengo fe pues tu promesa es mía gozaré de tu consolación si el afán y la aflicción me llegan estará tu mano junto a mí y después en la postera ciega moraré y a punto a ti amén himno 384 cual pendón hermoso cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz la verdad del evangelio de perdón del soldado del soldado de jesús adelante en pos de nuestro salvador nos da gozo y fue nuestro rey adelante con valor el salvador prediquemos siempre lo que dice dios en la sangre de jesús como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud adelante adelante en pos de nuestro salvador nos da gozo y fue nuestro rey adelante con valor en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz bendigamos sin cesar al redentor quien nos trajo paz y luz adelante adelante en pos de nuestro salvador nos da gozo y fue nuestro rey adelante con valor en el cielo nuestro cántico será alabanzas a jesús nuestro corazón nadie rebosará de amor y gratitud adelante adelante en pos de nuestro salvador nos da gozo y fue nuestro rey adelante con valor buenas tardes carlos alberto gracias y paz buenas tardes gustavo también bienvenido paz hermano también para ti este este himno lo enseñamos el domingo pasado es un himno que es nuevo para muchos una obra del el hermano bill gaiter escrita en 1963 fuertemente encadenado cargado de culpa en rubor cristo con su mano me ha tocado ahora ya el mismo no soy me ha tocado me ha tocado me ha tocado de gozo mi alma el inundo algo ha pasado ahora lo sé me ha tocado y me hizo renacer desde que conocí a cristo desde que me limpió y cambió ya nunca dejaré de alamarle lo gritaré hasta la eternidad me ha tocado me ha tocado me ha tocado mi alma el inundo algo ha pasado ahora lo sé me ha tocado y me hizo renacer me ha tocado mi alma me ha tocado y me hizo renacer me ha tocado y me hizo renacer Amén. Y cambiaron la letra, pero cambiaron la letra arbitrariamente y innecesariamente tergiversado el mensaje. Esto que nosotros acabamos de cantar es la traducción directa de la letra que escribió el hermano Bill Gator en inglés. Lo tradujimos lo mejor, más exactamente posible. Por eso hay algunas palabras raras, como por ejemplo dice en pecado y dice en rubor, porque la palabra allí es vergüenza y no entraría en la métrica. Entonces encontramos la palabra rubor que pega ahí. El autor dice que él estaba con una tremenda atadura y una tremenda cadena de pecado. Por eso dice fuertemente encadenado en pecado, en temor y en rubor dice nuestra traducción. Dice avergonzado por el pecado, en la traducción literal, que es lo que quisimos poner. Y dice desde que conocí a Cristo, él me tocó y me salvó. Y esto lo voy a cantar hasta la eternidad. Me ha tocado, me ha tocado. La mano del Señor me tocó y me transformó. Dice, ya lo que era yo no lo soy más. Ya no soy más lo que era, ahora soy una nueva criatura. Él me hizo renacer. En inglés dice me hizo todo nuevo. Literalmente dice me hizo todo completamente nuevo. Obviamente eso no entra en la métrica de la canción. Pero bueno, es el mensaje que nosotros decimos y cantamos. Marcela, bienvenida también. Buenas tardes. Ustedes saben que en Argentina hoy se celebra el Día de la Madre. El Día de la Madre tiene un trasfondo con el cual nosotros no estamos para nada de acuerdo. Pero no despreciamos el hecho de que haya un día en el año para recordar a nuestras madres. Especialmente en este tiempo en donde la maternidad está tan desvalorizada, tan despreciada, está bueno recordar un día en el año para recordar a las madres. Y hay muchas madres en nuestra iglesia, lo que implica que también hay muchos hijos. Y a todas ellas les enviamos un saludo muy especial en este día, más allá, insisto, de que no estemos de acuerdo con el motivo de la celebración original. Pero celebramos a nuestras madres, celebramos que jóvenes cristianos sigan tomándose en matrimonio y que tengan hijos. Por lo tanto ese matrimonio produce padres, produce madres y produce hijos. El matrimonio que cumple con el orden natural de la vida. Un varón se une con una mujer, procrean y forman la familia. Lo que tanto hoy está perseguido por la sociedad. Parece que hoy todo eso está mal, sin embargo nosotros lo creemos. Es una idea de Dios, Dios dijo cuando puso al hombre en el jardín del Edén, dijo no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea y creó a Eva y les dijo júntense y procreen y dominen toda la creación. Todo lo que estaba creado Dios lo puso bajo el dominio de un varón y una mujer y de su descendencia. Y de su descendencia. A causa del pecado de Adán, la descendencia termina siendo una descendencia que arrastra el pecado. Y por eso necesitamos de un salvador, por eso necesitamos de esto que cantamos hoy tanto, de la cruz, necesitamos de Cristo, necesitamos de la obra de Dios en nuestra vida sin la cual nadie, nadie puede ver al Señor. Buenas noches, Yamila, muy bien, Martín, bien, Martín, ahí juntos, nos alegra que puedan estar compartiendo también con nosotros. Vamos a terminar con esta parte. Miren, qué cortito que sí soy. Ah, no, son las 8 ya. Pensé, no había visto bien el reloj. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios como es nuestra costumbre. No termino de sanar el aparato onatorio de una semana a la otra, pero bueno, vamos adelante. Ahora vienen los días de calor, pasamos los días de polen y de cosas que nos hacen un poco mal y entramos en los días que van a hacer calor. Sufrimos el calor muchísimo, pero por lo menos la garganta va a estar más tranquila. Y si podemos estar juntos próximamente, más todavía vamos a descansar porque cantamos todos juntos y el pastor puede descansar en algunos momentos de la adoración. Este, todo está previsto. Bueno, vamos entonces a buscar la palabra de Dios. Dios, les recuerdo que estamos estudiando el libro de Hebreos, la carta a los hebreos. Y estábamos, habíamos visto el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Así que hoy vamos a ver Hebreos, capítulo 5, quizás 5 y 6. Vamos a ver si nos dan los tiempos, esperemos que sí. Si todo va bien, vamos a ver el capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos. Vamos a la palabra. Hace un ratito cantamos un himno que hace mucho, mucho que no cantábamos, ¿no? O cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida, ¿no? Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos viendo palabra de Dios, pero estamos viendo palabra de vida. Esa palabra vivifica nuestros corazones cuando estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos hace renacer por medio del Espíritu Santo. Nos pone en los lugares celestiales, nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Cristo y nosotros empezamos a tener hambre y sed de conocer la palabra de Dios. Y ese hambre y sed de conocer la palabra de Dios se va saciando a medida que leemos y aprendemos la palabra de Dios. Hay personas que vienen a las iglesias o que van a las iglesias y están contentas con lo que escuchan nada más que decir. Pero el Señor dice que debemos buscar, escudriñar, profundizar en el conocimiento de la palabra de gracia. Por eso nosotros estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, más allá de que en los originales no estaban las divisiones de capítulos y versículos. Pero en función a poder dividir los temas y poder retomarlo en la próxima, lo vamos haciendo de acuerdo al orden que están en nuestras versiones de la Biblia, que están separadas en capítulos y en versículos. Más allá también de que últimamente algunas versiones o traducciones no coinciden los versículos, especialmente cuando hablamos del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos estudiando la epístola a los hebreos, así que no estamos con tanto problema al respecto. El capítulo 5 comienza diciendo por qué. Y cuando decimos por qué, explicábamos recién, como esto no está dividido originalmente en capítulos y versículos, viene hablando de Jesucristo, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, en el capítulo 4, terminábamos con esto el domingo pasado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí dice este texto maravilloso que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí entonces dice el autor, porque todos sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, todos sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, o sea, los sacerdotes del templo, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Miren, el pueblo de Israel había llegado a creer, los judíos, a causa de la influencia de los escribas y los fariseos, y el Talmud, que distorsionó todo el mensaje bíblico, y distorsionó de tal manera que llevó, como dice Jesús, de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, lo cambió por tradición de los hombres. Tradición es Talmud. Y Jesucristo, nuestro Señor, cuando se enfrentó con los religiosos de su época y los llamó sepulcros blanqueados, les dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado la gloria de Dios por la tradición de los hombres. Pero esa tradición de los hombres había establecido también el orden sacerdotal, cómo iban cambiando, y el Señor en ningún momento se opuso a eso, sino que lo usó. Pablo tampoco, también usó eso, más allá de que habla en contra de las tradiciones y las fábulas de vieja. Pero dice, todo sumo sacerdote tomado dentro de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que se desprende de las prendas y sacrificios por los pecados. Y esto decía, los judíos de aquella época, muy parecidos a los de ahora, habían tomado el hecho del sacrificio en el altar, o sea, cada vez que llevaban los animales a sacrificar, ellos creían que con eso se liberaban del pecado, cuando eso en realidad estaba apuntando proféticamente a la venida de Jesucristo y a su muerte y muerte de cruz. El judío en el templo, cuando llevaba la ofrenda por el pecado, él creía que se liberaba del pecado y esto es falso, es mentira, nunca fue así. La salvación siempre fue por gracia de Dios, por medio de la fe, lo explica Hebreo, lo vamos a ver más adelante, pero el judío había creído que con eso era suficiente. Entonces elegían los sacerdotes y llevaban y ellos creían que era el sacrificio por los pecados. Dice, para que Dios se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote sabía perfectamente lo que la ley decía. El sacerdote sabía perfectamente que ese cordero o ese becerro o ese cualquier animal que llevaban las palomas, lo que fuera, ese animal no limpiaba del pecado. Que esa sangre era representativa de la sangre del cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que todavía no había venido y que los judíos estaban esperando. Todo judío escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvo fue un discípulo de Jesús en la época de Jesús. Pedro fue uno de ellos y cada uno de sus discípulos. Judíos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ellos llevaban al sacerdote del animal y el sacerdote los comprendía porque el sacerdote tenía las mismas cargas y por causa de ella, la debilidad del sacerdote, por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote, cuando mataba al animal en el altar, lo mataba por el pecado del que traía, más el pecado de él, más el pecado de todo el pueblo. Porque era un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Pero dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón, leemos en el libro de Éxodo, de Éxodo capítulo 28, versículo 1, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Y ahí Dios escoge a Aarón como el cabeza del ministerio sacerdotal. Allí inicia el ministerio sacerdotal legal, de la ley, de la ley de Dios. Y en el versículo 5, dice Pablo, perdón, dice el autor a los romanos, perdón, mi corazoncito cree que esto lo escribió Pablo, por eso a veces yo digo Pablo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo, esto es algo que debemos entender, como dice el Salmo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El hijo de Dios, siendo Dios, no apreció el hecho de ser Dios, como algo a qué aferrarse, sino que se humilló viniendo en forma de hombre. El misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. El Dios hombre, Jesucristo, se mostró siempre, no porque lo fuera en realidad, sino porque estaba encarnado, porque estaba en el cuerpo, de un ser humano, estaba viviendo una vida humana, se mostró inferior al Padre. Pero en ese aspecto, y solamente en ese aspecto, Jesucristo se mostraba obediente, se mostraba sujeto, se mostraba dando ejemplo de lo que era ser un hijo de Dios. pero él era Dios a la misma estatura y en el mismo lugar que el Padre. Es muy importante que entendamos esto. Sin embargo, ya en el Salmo, David dice, mi Señor dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y está haciendo una referencia mesiánica, una referencia a Jesús. Como dice también en otro lugar, dice el autor de la carta, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordamos que Melquisedec fue un rey, que era rey y sacerdote, también un modelo de Cristo. Es Cristo en el Antiguo Testamento recibiendo el honor de parte de Abraham. Salmo 110, versículo 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un rey que no se le conoció descendencia, que no se le conoció ascendencia. No se sabe quién fue el padre de Melquisedec, ni si tuvo hijos. Fue un rey que apareció en un momento de la historia, Abraham le entrega un porcentaje importante, el 10% de todo el botín de guerra. Él venía de la guerra y le entregó el 10% al Señor a través de Melquisedec. Ese es el tipo de sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Esto es lo que explicaba recién. Lo podemos ver en Mateo capítulo 26 verso 36 en Marcos 14 32 en Lucas 22 39 y siguientes. Mateo 26 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, le dijo a los discípulos quédense aquí y el Señor este dijo, este es mi hijo amado. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor el jardín de Getsemaní fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído. Padre si es posible aparta de mí esta copa que yo no tenga que cargar con el pecado de todos los pecadores que tú escogiste salvar. Esa es la petición. Si Jesús hubiera muerto allí por el tremendo estrés que tenía tremendo desgaste físico, espiritual y almático podría haber muerto. De hecho, los expertos médicos dicen que Jesús llegó destrozado a la cruz. O sea, que Jesús no murió solo por la cruz sino que murió por todo el castigo previo también. Y él podría haber muerto antes de la cruz pero la cruz era necesaria. Ese era el sacrificio porque dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Él obedeció. Siendo Dios se humilló y vino en forma de hombre pero como hombre como ciento por ciento hombre él sufrió el castigo en la cruz por el pecado por el pecado de los escogidos. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia. Recuerden cuando el señor le dice a Abraham que entregue a Isaac su hijo Abraham obedeció si hubiera sido por Abraham en ese momento con todo el dolor de su alma hubiera entregado a su hijo al señor porque el señor se lo pidió. Algunos dicen que descabellado como Dios va a pedir y supone era costumbre en aquel tiempo que los dioses pidieran eso. A Abraham no le pareció raro que el señor le pidiera a su hijo. Muchos dioses pedían a los hijos. Este Dios también se lo pidió. Por eso el salmista dice alzaré mis ojos a los montes que en nuestra versión Reina Valera 60 que usamos casi todos nosotros falta la interrogación ahí. El salmista dice buscaré a Dios en los montes y la respuesta retórica allí es no. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Señor. Pero fíjense cómo cambia ahí el sentido de la palabra cuando dice alzaré mis ojos a los montes. No, no alzaré mis ojos a los montes porque los que alzaban los ojos a los montes eran los adoradores de los falsos ídolos. Eran los adoradores de las diosas y los dioses no los adoradores del Señor nuestro Dios. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Definitivamente no. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Esa es la explicación del Salmo pero bueno no me quiero ir de tema pero hablamos de esto Cristo centro de la historia Cristo centro de lo que podríamos denominar el plan soterológico el plan de salvación en los días de su carne rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte al Padre y fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia aunque Jesucristo era hijo padeció y aprendió la obediencia para que nosotros aprendamos la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en él no para todos los que le obedecen dice la palabra de Dios ustedes son mis amigos dice Jesús que lindo pero agrega si hacen lo que yo les mando ahí se complica para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec orden único no hay otro orden no hay ningún otro sacerdote del orden de Melquisedec ningún otro hay sectas que tienen el sacerdocio de Melquisedec en su en su organización obviamente eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la escritura la escritura habla del orden de Melquisedec como el orden del sacerdocio de Cristo único único sumo sacerdote nosotros no somos sumo sacerdotes nosotros somos llamados por Dios a ser pueblo de Dios somos llamados a ser reyes y sacerdotes pero no sacerdotes del orden de Melquisedec el único sumo sacerdote del orden nosotros somos sacerdotes de Cristo ordenados por Cristo y sabe quiénes son los sacerdotes todos los hijos de Dios nacidos de nuevo son sacerdotes de Cristo sacerdote en el en el en el punto de que intercedemos entre Dios y los hombres llevando la palabra de Dios cada vez que abrimos nuestra boca y explicamos la palabra de Dios estamos intermediando entre Dios y los hombres no porque Dios nos necesite no porque Dios nos precise sino para cumplir con la voluntad de Dios para obedecer el mandato de Dios por tanto ir y hacer y hacer discípulos a las naciones acerca de esto de lo que vengo hablando dice el autor de la carta tenemos mucho que decir y es complicado explicarlo es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír no es difícil de explicar porque es difícil de explicar es difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír quienes los hebreos algunos de los cuales eran creyentes otros todavía no pero se juntaban porque les interesaba lo que estaban escuchando y a ellos les escribe el autor un hebreo claramente un hebreo muy conocedor de la palabra muy conocedor de la de la de la Torah de los de los salmos de los profetas ustedes se hicieron tardos para oír porque dice ya tendrían que ser maestros versículo 12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido no son cristianos que volvieron para atrás no son judíos que son que fueron cristianos maduros y volvieron para atrás no son personas que estaban iniciando el conocimiento y se quedaron con eso como hay tantas personas que se quedan con el conocimiento básico y están chochos recuerdo una vez una señora en la iglesia que cuando terminó la reunión se acerca y me dice dice éramos conocidos y amigos me dice Mario te pido por favor que no prediques más así como predicas que pasó dice no porque cada vez que te escucho predicar surgen obligaciones en mi corazón que no tengo ganas de cumplir hay cosas que las tengo que empezar de nuevo de cero así es la palabra de Dios la palabra de Dios nos muestra la verdad y nosotros lo único que decimos es la verdad por eso predicamos la palabra de Dios no predicamos nuestra experiencia no predicamos nuestro testimonio yo iba caminando y el señor no predicamos la palabra de Dios como está escrita la palabra de Dios es la palabra profética más segura fuera de la palabra de Dios no hay mensaje para la iglesia hoy hay nuevos apóstoles que dicen que hay que reinterpretar la escritura falso mentira por eso dice aquí el autor tenemos mucho que decir es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para hoy porque debiendo ser ya maestros si hay algo que algo que anima a los pastores como explicábamos los otros días pastores maestros ancianos a través de las redes sociales si hay algo que anima a un dirigente de la iglesia es ver que los hermanos buscan y crecen y se alimentan y nos sorprenden cada día con el conocimiento de las cosas de Dios está presente la hermana Marcela una vez comenzó a hacerme una pregunta y mientras ella iba haciéndome la pregunta ella misma iba respondiendo lo que la palabra de Dios decía no hizo falta que yo la explicase y esto es lo que yo creo que debe pasar con un cristiano cuando cuando está unido por el espíritu a Cristo que es la cabeza entonces empieza a pensar con la mente de Cristo y la mente de Cristo en él o en ella va haciendo que interprete la escritura como está escrita y por qué está escrito de esta manera y por qué dice así y menciona Marcela porque pasó hace poco tiempo pero ocurre en las clases del instituto bíblico los hermanos van encontrando y no hace falta explicar a veces hace falta explicar y para eso estamos los pastores maestros y a veces no hace falta explicar porque el Espíritu Santo empieza a dar palabra y hacer recordar los textos bíblicos pero para esto hay que leer la Biblia para esto hay que conocer la palabra bellas palabras de vida cantábamos hace un momento las quiero oír otra vez las quiero oír de nuevo hambre y sed por la palabra de la palabra de Dios dice el versículo 13 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal mire si no usamos la palabra jamás vamos a entender la palabra la palabra se entiende leyendo la palabra la palabra se entiende estudiando la palabra la palabra se entiende mirando la palabra oyendo la palabra no hay otra forma no hay otra forma no es el manual de teología de fulano o tal es bueno usar el manual de teología no es malo pero no hace falta tampoco ah no si yo no tengo un buen una buena teología sistemática quieren teología sistemática busquemos Thurman leamos Thurman y vamos a darnos cuenta que él tuvo la visión la revelación de Dios para contarnos lo que escribe pero si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos buscando tampoco vamos a entender la explicación de Thurman y podría decir mucho menos la explicación de Thurman porque Thurman es técnico porque Thurman es científico bíblico bíblico pero lo hace con una altura que uno dice y esto cómo se come si no es por el Espíritu no se entienden las cosas del Espíritu eso está escrito también debiendo ser ya maestros pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal miren esto lo conversamos muchas veces con los hermanos y es cómo puede ser que un líder religioso caiga en los errores que cae o que pueda ser engañado por una mujer o que pueda ser engañado por un varón en su congregación y que la congregación se desarme porque no hay discernimiento y no hay discernimiento porque no hay madurez prefieren ser bebés inmaduros llevados por todo viento de doctrina a estudiar la palabra de Dios lo prefieren es más liviano es más fácil de llevar además con Juan 3.16 tienen para predicar todo el año y la gente todas las reuniones van a levantar la mano y van a pasar al frente en las grandes campañas de evangelización en los trataditos que se entregan son formularios donde la gente llena el nombre el apellido el lugar donde vive si conoce alguna iglesia preguntan usted ha hecho esta decisión antes de ahora porque el 95% de las personas que pasan al frente que levantan la mano que hacen decisión ya lo han hecho en una campaña anterior o en una iglesia local error infunde error procrea error y sigue siendo error como decía Martín Lutero la mentira es como una bola de nieve a medida que va rodando va creciendo y a la gente le encanta que le mientan ¿por qué? porque están en oscuridad y al que está en oscuridad no le gusta la luz prefiere huir de la luz entonces la mentira le viene al pelo le maravilla vamos a pasar al otro capítulo que no necesariamente estaba dividido en la carne lo digo siempre y lo sigo diciendo Hebreos capítulo 6 versículo 1 por tanto dejando ya los rudimentos la leche espiritual de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección a la madurez a la completud no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios ya te arrepentiste ¿por qué te tenés que arrepentir de vuelta? mire un cristiano nacido de nuevo se arrepintió una vez y esa vez es para siempre ya está ya se arrepintió ya fue perdonado ya es salvado no tiene por qué volver otra vez al principio no porque yo aquel día te dije no primero el Señor sabe todo y segundo si naciste de nuevo el Espíritu Santo está en ti las arras las arras del Espíritu están en ti la garantía de que sos de Dios está no hay más nada que hacer ¿qué hay que hacer? hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios en el conocimiento de Cristo mientras más conocemos de Cristo más vamos a obedecerlo dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo la base la leche espiritual vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de las doctrinas de bautismo de la imposición de manos de la resurrección de los muertos del juicio eterno eso ya lo tenemos que saber tenemos que estar al tanto si no sabemos estas cosas es porque no hemos nacido de nuevo el que nació de nuevo tiene clara todos estos puntos y a medida que va creciendo se va dando cuenta son cosas básicas el bautismo es prácticamente algo que ocurre al poco tiempo de que la persona es un creyente nacido de nuevo discusión también de muchas y de muchas muros en internet la doctrina de bautismo ¿cómo es el bautismo? mire sencillo y cortito se lo digo fácil el bautismo tiene que tener un candidato correcto un administrador correcto y un método correcto tres puntos candidato correcto administrador correcto y método correcto el candidato correcto es un cristiano nacido de nuevo por eso el bautismo infantil o paido bautismo o pedo bautismo como quiera decirle este es es antibíblico porque la palabra de Dios dice claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo por creer será salvo pero el bautismo es después de creer por eso nosotros somos una iglesia bautista por eso nosotros somos una iglesia credo bautista bautizamos creyentes no bautizamos niños a menos que el niño nos dé claras pruebas de que ha sido regenerado por Dios cambiado por Cristo y que está viviendo una vida con hambre y sed de la palabra de Dios tenemos casos no no hay nada que impida que esa persona por más joven que sea sea bautizada pero siempre recomendamos que hay que esperar porque a veces los chicos creen creer como hay muchas personas que creen creer y la salvación no es por creer que creen la salvación es por tener la fe de Cristo la fe salvadora la fe que salva de verdad y eso se ve en las pruebas cuando una persona nacida de nuevo pasa por las pruebas tiene una actitud hacia la prueba tiene una actitud hacia la iglesia y tiene una actitud hacia Dios muy diferente a la persona que por más cercana que esté a la iglesia no nació de nuevo esa persona va a a rebelarse contra Dios yo Dios voy a la iglesia y mira lo que me pasa necesitan la leche espiritual están ahí se quedaron ahí se quedaron en el primer peldaño nunca nacieron de nuevo tienen el conocimiento teórico pero nunca tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento que es mucho más que una experiencia es una realidad espiritual Dios nos toma a nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos da vida en Cristo y dice y esto haremos si Dios en verdad lo permite ¿qué es lo que haremos? hablar de las cosas importantes no echando otra vez el fundamento de lo básico arrepentimiento la fe en Dios la doctrina de los bautismos imposición de manos resurrección de los muertos el juicio eterno todo esto un creyente nacido nuevo lo entiende ahí en el momento el creyente que nació de nuevo entiende estas cosas y esto es donde nosotros vemos que una persona realmente nació de nuevo porque entiende cosas dificilísimas de entender es como que de golpe se encendió la luz y pudo ver todos los cuadritos en la pared que le dicen Cristo murió por ti Cristo es el Señor Jesús es Dios Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales Dios el Padre y el Espíritu Santo son iguales el Espíritu Santo y el Hijo son iguales todo eso lo aprende una persona automáticamente podríamos decir con el nuevo nacimiento Cristo se revela el Espíritu Santo se revela el Padre se revela en el nuevo nacido y esto es lo que dice el autor vamos a hacer porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para el arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio Cristo no va a volver a crucificarse ya fue consumado es dijo Jesús en Calvario en el Monte Calvario hoy cantábamos una canción que el original en inglés se llama el Calvario en Calvario y dice todo lo que dice dice y todo esto en el Calvario todo esto en el Calvario ocurre en el Calvario porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada eran personas que venían a la reunión de la iglesia que se reunían con el grupo de los cristianos pero que no eran cristianos igual el autor le sigue hablando y le sigue le sigue escribiendo porque él podía pensar como cualquiera de nosotros debe pensar no tenemos el cristianómetro no tenemos una copia una fotocopia del libro de la vida para saber si una persona está o no está en el libro de la vida no la tenemos entonces nosotros tenemos que predicarle a todos aunque nos parezca que esa persona no va a ser salva nunca y aunque nos parezca que puede ser salvo también tenemos ciertas limitaciones el señor dice que hay momentos en que debemos no darle margaritas a los cerdos pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así les hablo duro porque sé que entre ustedes hay algunos que fallan pero la mayoría no son así la mayoría son hermanos de la iglesia y por eso les hablo así al que le quepa el sallo que se lo ponga yo digo esto dice el autor de la carta así como predicamos nosotros nosotros predicamos la palabra de Dios y si sos un hijo de Dios y si naciste de nuevo no te cargues con esto porque no es para ti pero el Espíritu Santo te está diciendo esto no es para ti ahora si sientes si te ofendes porque decimos esto como lo dijo el autor a los cerdos entonces es para ti hay muchas personas muchas podría decir que en este momento son mayoría en cuanto a lo que es la iglesia que van a una iglesia se reúnen con una congregación van a todas las reuniones van los domingos van los miércoles van los jueves a la reunión de hermanos los hermanos y a la reunión de hermanas las hermanas a las hermanas jóvenes los jóvenes 5 10 15 20 años y nunca fueron regenerados nunca fueron salvos y están ahí por eso el autor de la carta a los hebreos habla de esta manera y en este tono a los hermanos hebreos a quien les está escribiendo pero fíjese el que produce espinos y abrojos es reprobado recuerda la parábola del sembrador ¿verdad? si no la recuerdas se la digo fácil un sembrador salió a sembrar al estilo que se sembraba en la antigüedad llevaba una bolsa al hombro y metía la mano en la boca de la bolsa un puñado de semillas y la revoleaba el sprint que se dice en inglés las difundía las tiraba y seguía caminando y metía la mano y tiraba semillas metía la mano y tiraba semillas el sembrador jamás se detuvo a ver donde habían caído las semillas semillas cayeron entre espinos semillas semillas cayeron entre piedras semillas cayeron sobre tierra buena la semilla que dio fruto es el creyente nacido de nuevo y los otros son los que reciben la palabra y no da fruto y ahí están los espinos y los abrojos allí están reprobados reprobados para Dios reprobados para la iglesia pero ahí están próximos a ser malditos a ser echados en el lago de fuego y a sufren pero ahí están y de esas personas hay miles confundidas creyendo que si se mueren hoy se van al cielo porque le dijeron la mentira de que con levantar la mano y decir señor te recibo mi corazón ya está insuficiente pero no hay cambio en ello hay creyentes escogidos por Dios salvos de verdad nacidos de nuevo que hicieron la oración de fe sí también también hay pero no es porque hicieron la oración de fe que son salvos sino porque Dios los hizo nacer de nuevo ellos se dan cuenta que lo que en un momento que lo que hicieron no tiene ningún valor pero que Dios los llamó y los hizo y los cambió y los regeneró como decía la canción el himno me ha tocado el toque de Dios es algo que nadie puede evitar de ver o de ser como dijo el ciego yo no sé quién es pero lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole aún hoy o sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza no no hay otra manera de comprobar que una persona es creyente hasta el día del juicio final cuando estemos todos allí frente al trono blanco y el señor nos diga pasa mi buen siervo y fiel fiel en cuanto en lo poco me fuiste fiel en lo poco te pondré perdón al revés en cuanto en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré así estaremos todos hay certeza en nuestro corazón puesta por el Espíritu Santo de que hay personas que conocemos que están en nuestro entorno que son cristianos nacidos de nuevo pero la verdad se va a saber allí el último día deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza porque el que persevere hasta el fin este será salvo no porque persevere va a ser salvo sino porque salvo va a perseverar como sabemos nosotros que el hermano tal o cual fue salvo y porque lo vamos a ver el día del fin allí en la fila con nosotros y feliz a mi nombre responderé como dice el himno cuando ya se pase lista y para qué es esto para que no nos hagamos perezosos dice a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y Pablo dice sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo cuando uno ve un imitador de Cristo es alguien a quien imitar y Cristo no era un buen nudo Cristo era un buen hombre Cristo era un santo hombre un santo varón nunca pecó pero Cristo se enojó Cristo trató mal a los cobradores de impuestos Cristo llamó sepulcros blanqueados a los fariseos y a los y a los saduceos Cristo se opuso a toda la religiosidad de su momento y lo hizo con mucha fuerza con mucho ímpetu y algunos dicen pero como este se enoja como va a venir y va a revolear las mesas del latrio del templo por favor donde está el amor de Dios Cristo lo hizo y nosotros somos imitadores de Cristo y si a alguno no le gusta como es Cristo menos le va a gustar como somos nosotros porque el Cristo de la Biblia el Cristo de la historia el Cristo verdadero no es un buen nudo es un buen hombre y es Dios y como Dios la justicia es primordial en su vida todo lo injusto va en contra de la voluntad de Dios por eso Pablo dice no hay justo ni a un uno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios yo busco a Dios así como lo buscas y voy todos los años de peregrinación Dios te pide eso yo busco a Dios así como buscas a Dios y yo bailo y me emborracho y fumo babano y me doy una vuelta de loco y Dios se mete en mí no no es lo que dice la Biblia por lo menos ese es otro Dios que no tiene nada que ver con nuestro Dios pero hay personas que por pereza como dice el versículo 12 prefieren imitar al hermano fulano o a la hermana fulana en lugar de imitar a Dios imitar a Cristo para que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia perdón y la plena certeza este muestran solicitud hasta el fin rediseñando la frase estoy diciendo lo mismo que dice la escritura parafraseado versículo 13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham nosotros somos hijos de Abraham decían los hebreos pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo el pacto de Dios comienza con el pacto consigo mismo el pacto de Dios nunca nunca va a estar supeditado a una cosa tan débil como el ser humano Dios no hizo pacto con el hombre Dios hizo pacto consigo mismo en ese pacto dice yo voy a construir un pueblo que me adore que me sirva para siempre y para ellos yo seré Dios el único verdadero y suficiente Dios ese es el pacto el pueblo de Dios es resultado del pacto en el antiguo pacto el Israel el pueblo escogido que no era todo Israel tampoco era todo Judá siempre fueron muchos los llamados pero pocos los escogidos siempre desde el principio porque Dios no olvida y dice el versículo 15 perdón el versículo 14 diciendo porque está hablando de Abraham Dios juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa quien Abraham Abraham alcanzó la promesa como Abraham alcanzó la promesa si tuvo el hijo prometido Isaac Isaac es el padre de Jacob o Jacob Isaac el padre de Jacob Jacob es Israel el que pelea con Dios el padre del pueblo israelita Abraham el padre de la fe Jacob el padre del pueblo pero el pueblo de las 12 tribus de Egipto volvieron volvieron 13 porque la tribu de José vino dividida en dos pero de todos ellos solamente la descendencia prometida llegó por la tribu de Judá se llamó Jesús el Dios con nosotros Immanuel Immanuel Dios con nosotros esa era la bendición Cristo era la promesa y Abraham por la fe alcanzó la promesa y su fe le fue contada por justicia porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma nuestra alma está anclada a esa fe que penetra hasta dentro del velo recuerdan que cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se partió en dos de arriba hacia abajo como si alguien hubiera tomado una cuchilla y hubiera abierto desde arriba hacia abajo o con las dos manos hubiera estirado el lienzo pero desde arriba no desde abajo y no era una hoja de lienzo una tela eran muchas telas apiladas era mucha el espesor de esa cortina porque no se podía pasar al lugar santísimo ni del lugar santísimo se podía venir el sacerdote entraba una sola vez y en la época de la que estamos hablando nosotros el sacerdote entraba con un cinto de oro atado y los sacerdotes de afuera lo sujetaban porque muchos de ellos tal era su pecado que morían en la presencia de Dios y había que sacarlo con la soga hacia afuera porque no podía entrar el pecado delante de la presencia de Dios pero Cristo rompió el velo y hoy como decíamos en el final del capítulo 4 ¿verdad? a ver vamos ahí vamos a mirar el final del capítulo 4 dice el último versículo capítulo 4 versículo 3 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ahora está abierta la puerta de par en par para entrar al trono de la gracia ¿por qué? porque Cristo pagó con su sangre preciosa el costo de nuestro pecado entonces tenemos dice la esperanza tenemos fortísimo consuelo que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma nuestra alma está anclada en el lugar santísimo por la esperanza segura en Cristo dice que penetra hasta dentro del velo donde dice el versículo 20 donde entró Jesús por nosotros mire Levítico 16 versículo 2 dice y Jehová dijo a Moisés di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario el santuario no era el lugar para entrar y salir por eso llamar santuario hoy a un salón de una iglesia está mal porque si fuera el santuario no podríamos ni entrar ni salir habría que entrar una vez cada tanto está mal llamarlo santuario está mal llamarlo templo porque templo hay uno solo y el templo es el señor jesucristo el templo de jerusalén fue destruido no quedó piedra sobre piedra y eso fue en el año 70 de nuestra manera de contar los años estamos en el año 2020 quiere decir que hace 1950 años no si mal no hago la cuenta 1950 años que el templo no existe más no hay nación de israel el invento político de una nación de israel en la tierra santa es nada más que eso un invento político un invento humano que nada tiene que ver con la promesa de dios el pueblo de israel es un pueblo técnicamente invisible se ve a través de las congregaciones locales que están en todo el mundo pero el cuerpo de cristo está conformado por un montón de cristianos muchísimos cristianos verdaderos nacidos de nuevo distribuidos en todo el mundo los escogidos de dios el santo pueblo de dios el israel de dios los escogidos de dios los llamados por dios los salvados de dios que como pequeñas piedras vivas van conformando el templo hasta el día que el señor vuelva fuerte y segura segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del templo esta certeza que dios nos da de que nuestra fe es suficiente para perdón que no nuestra fe sino que la fe no nuestra fe la fe que dios nos ha dado que la fe es suficiente para tener la certeza de que vamos a estar aquel día cuando allá se pase lista por qué porque somos buenos porque somos simpáticos no porque jesús entró por nosotros como precursor en ese lugar porque jesús es hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec sacerdote para siempre no sacerdote por un ratito no sacerdote por unos minutos o por unos años no para siempre hay un grave problema con con la humanidad problema humano que no entendemos la palabra para siempre que no entendemos o no queremos entender a veces la palabra eternidad Cristo me ha tocado cantábamos hoy dice y lo gritaré desde hoy hasta la eternidad ¿cuándo termina la eternidad? el señor jesús dijo el que cree en mí tiene vida eterna ¿cuándo termina la vida eterna? donde jesús entró por nosotros como precursor al lugar santísimo él atravesó el velo rompió el velo de arriba hacia abajo entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec para siempre por la eternidad ¿cómo no estamos seguros? ¿cómo podemos pensar que tan grande sacrificio que hizo el señor jesucristo por mí puede ser en vano? no ninguna de las ovejas que el señor me dio se perderán eso lo dijo jesús el padre le dio las ovejas al hijo y el hijo murió por sus ovejas el buen pastor su vida da por las ovejas jesucristo es el buen pastor jesucristo dio su vida por sus ovejas somos ovejas de dios eres una oveja de dios el señor dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen allí en donde estaban los recipientes de esta carta los receptores de esta carta había gente escogida por dios nacida de nuevo y había otra gente que no había entendido nada que seguía con los rudimentos de la fe con la leche espiritual pero el señor le dice a través del autor de la carta dice ustedes ya tendrían que ser maestros y esto se los digo a ustedes porque sé que entre ustedes hay muchos cristianos maduros que no necesitan esto pero de todas maneras vale la pena que lo diga por si hay alguno por ahí mezclado y dice el autor lo digo para que para que no duerman para que no se bajonen ya estoy cansado hice demasiado la pereza miren si nosotros buscamos excusas para no reunirnos las vamos a encontrar si si los pastores buscamos excusas para no venir a predicar a la iglesia y ahora para no ponernos delante de la computadora como lo estoy haciendo yo ahora tenemos excusas y esto no lo digo para para ponerme como ejemplo pero hoy la excusa era perfecta teníamos problemas con el acceso a internet entre paréntesis espero que estemos todavía conectados estoy mirando si estamos conectados me distraje tanto con la biblia que no miraba acá cuantos mensajes que hay cuantos mensajes que hay gloria a dios alabado sea el señor este ahora vamos a hablar un poquito del día de la madre nos piden que expliquemos un poco del día de la madre ya lo vamos a hacer Martín no te vayas seguida vamos a hablar ya vamos a terminar con esta parte la palabra de cristo more en abundancia en vosotros los comentarios tienen este tiene mucho que ver dice a ver vamos a ver que puso acá Javier comparte colosenses 316 como decimos siempre los 316 de la escritura hay hay mucho que pasó acá me fui a toda la pantalla colosenses 316 vamos a vamos a vamos a ver que dice colosenses 316 este colosenses 316 dice la palabra de cristo el texto que habías puesto antes no me había dado cuenta cuál era lo habías puesto ahí este la palabra de cristo more en abundancia es así este exhortando unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales este bueno ahí los comentarios son varios si Romina es así también Javier es cierto la gente se enoja cuando le hablamos de doctrina y nos viene no no es cuestión de doctrina hoy hay que es cuestión de fe tenés que tener fe y esperanza fe y esperanza haga todo bien no no hay doctrina no hay disciplina este pero sí exactamente Romina como como dices no por un lado están los grupos emocionalistas y por otro lado están los cristianos que hacen la voluntad de Dios y hacen lo que dice la escritura y la escritura dice hay que hacer esto y lo hacemos aunque aún a veces no entendemos bien claramente por qué dice que hay que hacerlo pero lo hacemos porque así lo dice la escritura este exactamente 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 Martín es así vamos vamos a dar por finalizado aquí el tema de Hebreos el próximo domingo Dios mediante a las 18.30 vamos a continuar con esto y aprovecho este tiempo para hablar un poquito del día de la madre yo decía al principio que si bien nosotros no aceptamos el origen del día de la madre este reconocemos a nuestras madres como parte de la familia y creemos como creemos que la que la familia es fundamental las madres también son fundamentales en nuestras familias entonces a nuestras madres las halagamos este hoy los hijos han dado regalos a sus madres seguramente yo mi madre no no vive ya este pero mientras la tuve me gocé con mi con mi mamá y y pude predicarle el evangelio y mi madre pudo ser salva por gracia de Dios este y honramos a las madres porque la tarea de la madre es una tarea muy importante la mujer la mujer en la iglesia tiene un ministerio muy 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 importante que el feminismo hoy en día ha tergiversado totalmente hablando de machismo y hablando de todo eso en la iglesia y no es así porque lamentablemente para los hombres las mujeres tienen capacidades que nosotros no tenemos ni vamos a tener ni podremos tener jamás la mujer es el único ser humano que puede quedar embarazada hoy quieren hasta tergiversar eso porque como hay mujeres que dicen que son hombres pero como son mujeres pueden quedar embarazadas dicen que no son mujeres no pueden quedar embarazadas porque neta y claramente y naturalmente son mujeres entonces a las madres nosotros las recordamos con especial cariño y especial amor porque representan una parte muy importante del trabajo en la iglesia y del trabajo en la sociedad el trabajo de procrear hijos guiar a los hijos en los primeros años cuando el niño es entregado a la maestra de kindergarten ya tiene cuatro o cinco años pero esos cuatro o cinco años vivió más tiempo con su mamá que con su papá porque su padre normalmente y naturalmente sale a trabajar a buscar el sustento para la familia el plan original era así la mujer tenía tareas y el hombre tenía tareas y entre las tareas de la mujer estaba engendrar hijos y entre las tareas del hombre estaba sustentar a su familia esposa hijos etcétera eso obviamente la sociedad lo ha ido cambiando pero eso no cambia de ninguna manera lo que la biblia dice la doctrina como decía Javier recién ¿no? hay una doctrina al respecto ahora cuando se decide celebrar el día de la madre esto es un invento de las religiones paganas Astarte tenía su día la diosa más importante de Babilonia tenía su día y eso vino a lo largo de la historia de generación en generación de cultura en cultura fue pasando el día de la madre de la diosa madre ¿no? era la diosa madre cuando el imperio romano empieza a crecer empieza a dominar domina prácticamente todo lo que previamente había ocupado Alejandro Magno y el imperio griego el imperio romano también copió un montón de esas culturas que iba conquistando y como todo ¿no? se copia lo bueno y se copia lo malo entonces los romanos también tenían su día para la reina madre cuando el imperio romano transmuta en la iglesia católica apostólica romana imitando una iglesia cristiana pero obviamente siendo una falsa iglesia cristiana este el catolicismo romano instaura la diosa madre que obviamente ellos hoy no dicen es la diosa madre dicen es la madre de Dios la madre de Dios para ser madre de Dios tiene que ser anterior a Dios porque si Dios es su hijo la madre de Dios es más grande que Dios y te van a discutir y te van a decir no pero ella es la madre de Jesús es la madre de Jesús si es la madre de Jesús Jesús es Dios si Jesús es Dios entonces ella es la madre de Dios no no es la madre de Dios es la madre de Jesús hombre a través de María Dios se encarnó en Jesús ella no es la madre de Dios es la madre del hijo de Dios es una gran 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 diferencia la iglesia católica romana el imperio romano convertido en iglesia o falsa iglesia que hace dice el 8 de diciembre es el día de la inmaculada concepción como ellos enseñaban en la edad media y previamente que el pecado original era el acto sexual Jesús no pudo haber sido de una mujer que tuviera relaciones sexuales aunque la Biblia dice que José y María vivieron como marido y mujer José conoció a María como su mujer después que nació Jesús una vez que nació Jesús María fue la mujer de José y tuvo hijos con José eso lo dice la Biblia obviamente algunos no quieren que eso se vea no quieren aceptar la verdad pero ellos dijeron el 8 de diciembre es el día de la inmaculada concepción el día no el día que nació María sino el día que fue engendrada María no sabemos cómo el papá de María y la mamá de María engendraron a María supuestamente sin pecado porque eso es lo que dice la teología de la de la inmaculada concepción entonces dijeron el 8 de diciembre día de la inmaculada concepción de la inmaculada concepción lo vamos a llamar el día de la madre la madre de Dios en muchos países todavía sigue siendo el 8 de diciembre el día de la madre en otros se fue cambiando por diversas cuestiones y una de las cuestiones era no el día que corresponde al día de la madre es el día en que María quedó embarazada de Dios o sea de Jesús el día que Dios engendró en el vientre de María a Jesús entonces ellos cuentan y dicen tiene que haber sido alrededor de tal fecha y la fecha coincidía con octubre este ahora ¿por qué coincidía con octubre? porque antes la iglesia católica romana no enseñaba que Jesús nació en diciembre después cambió y después de los cambios hay números que nos cierran uno dice ¿cómo? si nació en diciembre ¿cómo puede haber quedado embarazada en octubre? octubre noviembre diciembre ¿Jesús nació a los dos meses de edad? no ¿Jesús nació como un ser humano natural? sí por lo tanto Jesús estuvo nueve meses en el vientre de su madre y cuando Jesús nació a partir del momento que Jesús nació María dejó de ser virgen ahora no era en diciembre que se calculaba antes que había nacido Jesús si nosotros decimos ahora que Jesús hubiera nacido en diciembre tenemos que contar hacia atrás nueve meses y nos vamos vamos a marzo ¿no? y muchos se van a marzo con tres pero tampoco es cierto porque nadie tiene esas fechas registradas no está el registro del momento en que José y María fueron a hacer el 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 censo a Belén no figura en ningún lado entonces son todas elucubraciones que se hacen lo lo malo es darle un valor religioso a una cuestión cultural o social que no está mal desde el punto de vista familiar como lo dije al principio honramos a las madres honramos a la mujer proverbios habla todo un capítulo de la mujer virtuosa pero podría haber sido este domingo como cualquier otro tercer domingo de octubre bueno recordemos a las madres pero que que eso no tengamos nosotros como una obligación es el día de las madres ¿no? y por otro lado que eso lo iba a decir hace un momento y después me fui por otro lado está la comercialización del día de la madre ¿no? yo recuerdo que mi madre me decía todos los días deben ser el día de la madre así que así como todos los días debieran ser el día del hijo para la madre todos los días es el día del hijo de hecho para ellas lo es todos los días se levantan temprano nos dan el desayuno nos cambian la ropa a medida que vamos creciendo eso va cambiando pero mientras somos niños nuestra madre nos cuida nos guarda salvo que sea una madre desnaturalizada no digo que no la exista que no exista pero bueno naturalmente la madre ama a su hijo desde el momento de la concepción cuando una madre se entera que está embarazada es una alegría nunca es una excepción a ver Javier si María fuera la madre de Dios tendríamos que estar a la altura del pasaje romano son 33 o profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios cuan son diables son sus juicios inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él por él y para eso todas las cosas hacia la gloria por los siglos amén y para ellos es María exactamente Ana la madre de Samuel de su nombre es Dios Samuel su nombre es Dios es un ejemplo de mujer virtuosa bueno volviendo a lo que decíamos está bien celebrar el día de la madre diría un viejo amigo mío ni fu ni fa este no afecta ahora no le demos ningún valor extra ni religioso ni cultural ni que si no celebramos el día de la madre este alguno va a sufrir o va no es el día de la madre como puede ser el día del cumpleaños el día del cumpleaños es un invento también y nacimos un día ese día pues en realidad nosotros fuimos engendrados en mi caso siete meses antes de mi nacimiento o sea si hubiera algo que celebrar podríamos decir celebrar el momento de mi este concepción pasa con los con los héroes que mueren el día de la bandera en argentina es el día que murió manuel belgrano el creador de la insignia patria yo siempre hace mucho mucho muchos años digo yo prefiero celebrar en febrero que fue la fecha que nació este perdón en febrero nació san martín pero me refiero que prefiero siempre celebrar el nacimiento de las personas no el fallecimiento lo que pasa que la tradición católico romana es muy afín a a a a a a la muerte se se nombran santos muertos se hace culto a los muertos misa por los muertos es increíble pero es así sin embargo nosotros celebramos la vida por lo tanto por eso celebramos sin ningún problema al día de las madres pero no le damos el sentido que le da ni la sociedad en lo en lo comercial ni lo religioso no le damos ese sentido este mi esposa es madre de cuatro hijos los cuatro hijos le han hecho regalos por el día de la madre pero también le hacen regalos de otros días porque sí porque sí igual que igual que a mí y hoy y por qué y por qué y por qué sí porque se me dio la gana este y no 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 si hoy no es el día del padre no me regale no está bien este el consumismo no tiene nada que ver con la celebración y la religiosidad tampoco tiene nada que ver con la con la celebración si en una familia por X razón se casaron este el pongámosle el el 20 de marzo y quieren celebrar el 20 de marzo como el día de la familia no hay ningún problema es el aniversario del matrimonio y ellos lo celebran como el día de la familia y y la la esposa quedó embarazada en septiembre y entonces dicen bueno a partir de septiembre todos los años vamos a celebrar el día de la madre porque fue cuando yo quedé embarazada por primera vez y el segundo hijo dirá y por qué no lo celebrás el día que quedaste embarazada de mí o cuando te enteraste que quedaste embarazada de mí y porque el otro era el primero pero son cuestiones culturales son cuestiones que no hacen a nada nosotros nunca vamos a hacer una celebración por lo que dicen los demás lo mismo pasa con la natividad lo mismo pasa con la pascua lo mismo pasa con muchas cosas que la iglesia a veces no quiere hablar pero que nosotros debemos aclarar nuestra pascua mal que le pese a muchos está asociada a la pascua hebrea a la pascua judía igual que el año nuevo el año nuevo que el otro día no hace mucho tiempo celebró el año nuevo judío no era el año nuevo el año nuevo lo cambió el talmud lo cambiaron los religiosos pero no lo cambió Dios Dios dijo que el año nuevo comienza en el mes donde se celebra la celebración de Pesach y ahí es el comienzo del año ahora ellos dicen que tienen dos comienzos del año el comienzo del año litúrgico y el comienzo del año histórico porque dicen un rabino se le ocurrió decir que el día de de Rosh Hashanah es el día que Dios creó a Adán ¿de dónde lo sacó? no le preguntemos porque seguramente no tiene la menor idea creo que ya se murió además pero sus seguidores no tienen la menor idea de dónde sacó el cálculo cómo hizo el cálculo pero son esos cálculos humanos que no tienen nada que ver con la realidad además en todo este interín ha habido cambios de calendario del calendario lunar hebreo al calendario solar romano al calendario juliano después al calendario que tenemos hoy nosotros y hay diferencias de fechas que son grandes grandísimas entonces nadie puede dar tal y cual fecha lo que sí nosotros sabemos es lo que está escrito en la palabra que el señor Jesús fue crucificado en la semana de la Pascua por lo tanto fue en el mes de Nisán por lo tanto nosotros sí tenemos que fue de tal fecha a tal fecha dentro de la celebración de la Pascua Hebrea y entonces nosotros no tenemos por qué cambiar esa fecha esa fecha cae el día que caiga como lo hace la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa sigue el calendario hebreo para la celebración de la Pascua y por qué porque son ortodoxos justamente porque lo hacen como lo hacían los cristianos del principio y nosotros tenemos que estar de acuerdo con esto el calendario de la Biblia dice que Jesús murió en tal fecha y nosotros tenemos que recordar la fecha no el día que aparte ya lo hemos explicado varias veces no fue viernes sábado y domingo sino que fueron cuatro días y cuatro noches 72 horas Jesús estuvo sepultado entonces claro cuando uno empieza a explicar estas cosas alguno dice pero no ustedes se van mucho en el caso no nosotros no tenemos no pero escucha si Jesús dijo que iba a estar cuatro días perdón tres días y tres noches en el vientre de la tierra así como Jonás estuvo en el vientre del pez yo tengo que crearle a Jesús no a la iglesia fulana o mengana ¿está? y como dice Marcela como dice Romanos 12.2 no adopten las costumbres de este mundo sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto exactamente la palabra de Dios es la que nos marca lo que nosotros debemos hacer lo que debemos cumplir está escrito como decimos siempre una iglesia bíblica una iglesia reformada nunca puede nunca puede decir nosotros hacemos todo lo que la Biblia no prohíbe porque hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe pero están mal pero nosotros si decimos y debemos siempre insistir en esto nosotros hacemos lo que la Biblia expresamente dice que debemos hacer si la Biblia no dice expresamente haz esto nosotros no lo hacemos no lo hacemos si hacemos algo lo hacemos personalmente pero no como iglesia no enseñamos algo que no está en la escritura el día de la madre no está en la escritura el día del padre no está en la escritura el día del pastor no está en la escritura el día del tío de la abuela no están en la escritura no están ninguna de esas cosas el cumpleaños no está en la escritura el que quiere celebrar lo que lo celebre pero hay aberraciones que ocurren a veces en las llamadas iglesias que son congregaciones de personas que tienen poco conocimiento bíblico en donde de repente uno llega un domingo cerca de fines de diciembre generalmente alrededor del 8 de diciembre uno entra el domingo y se encuentra con un árbol adornado con adornos de colores ¿cómo? una iglesia poniendo arbolito de navidad o poniendo la estatuita de de San Nicolás papá Noel padre de navidad no ninguna ninguna celebración extra bíblica corresponde que la iglesia la enseñe o la practique ninguna ninguna como una vez tuve una discusión importante con un matrimonio pastoral eran amigos pero con respecto a los cuentos que se le hacen a los niños cuando son pequeños sobre sobre los magos que vienen tal día y dejan los regalitos en los zapatos es la fantasía hay que dejarlos jugar con la fantasía no le estás mintiendo abiertamente cuando ese chico va creciendo hay que explicarle que lo que le dijiste cuando era chico era mentira el daño que se hace en esa criatura es mucho mayor entonces mi padre me mintió qué confianza puedo yo tener en mi padre humanamente hablando y recordemos que el Espíritu Santo no está siempre allí arreglando nuestros problemas hay muchos problemas que el Espíritu Santo deja que los hagamos y deja que después paguemos la consecuencia pero como en esto no me ayudó Dios no, pero no es la cuestión de Dios sino la cuestión tuya nosotros muchas veces tomamos decisiones y no esperamos en Dios y esto se lo digo por experiencia no es que yo estoy fuera de todo esto se lo digo por experiencia tomamos decisiones y luego nos arrepentimos y ya es tarde pensemos en esto y espero que haya quedado claro el día de la madre yo no dije feliz día de la madre al principio pero si a alguna madre le gusta que se lo diga se lo digo hay madres que son altamente reconocibles en cuanto a su tarea con sus hijos madres que han luchado en grandes dificultades y son un ejemplo de lo que es cuidar una familia buscar la familia la unidad de la familia soportar muchas veces la falta del esposo no necesariamente porque el esposo se haya ido o trabaje lejos sino que todos los días el esposo sale a trabajar y ella tiene que sustentar y guardar la familia en orden enseñarle la biblia a sus hijos muchas cosas así que todas las madres que están allí marcela vamos a ver Yamila no sé si está a ver quién más está Cindy está Anthony estaba así que muy probable que Cindy también esté las madres las madres las madres grandes también que están allí madres que ya tienen hijos y que ya son abuelas también y dan ejemplo de fe y de lo que es la gracia de Dios en sus vidas allá también el reconocimiento gracias a todos hermanos llegó el momento de la despedida gracias Anthony así que para para Cindy también este a todos los niños porque también hay niños escuchándonos y viéndonos también les mando un saludo porque ellos son parte de la familia de Dios gracias a todos nos vemos en la semana en el instituto bíblico alguna reunión quizá que podamos estar presentes este gracias Gustavo gracias por estar allí con nosotros también que tengas una muy buena tarde este para nosotros aquí ya son las 9 la hora es 21 38 así que en Argentina Buenos Aires nos vamos el próximo domingo 1830 Dios mediante estaremos aquí como como cada domingo compartiendo la reunión de la iglesia bautista reformada a través de nuestro sitio en Facebook gracias a todos gracias y paz de Cristo tengo otro mensaje a ver en Santiago de Chile es la misma hora pero ustedes deben tener sol todavía acá ya es de noche gracias a todos gracias y paz de Cristo que el Señor los guarde en esta semana que comienza hasta nuestro próximo encuentro gracias